Debe haber algún modo de volver con Gwen y el abuelo. ¿Tal vez hay una manera de salir por ahí? Yo no haría eso si fuera tú, niño. Saltar a través de una grieta en el vacío nulo podría enviarte a cualquier lugar del universo. Oye, no quiero problemas, solo quiero volver con mi familia. No creo que vayas a ir a ninguna parte por mucho tiempo. ¿Sí? ¿Quién va a detenerme? ¿Así que ese es el dispositivo que Vilgax busca? ¿Vilgax? Es cierto, él estaba por aquí. ¿Dónde está? Escapó de aquí. Dijo que iba a tu planeta para vengarse. ¿Qué? Ese meteorito debió haber sido él. ¡Abuelo, Gwen! Vaya, se enojará cuando descubra que no estás ahí. Ahora entrega el dispositivo. ¡Ja! ¡Mala suerte! Creo que ustedes no podrán conmigo. Sí, este es el niño del que hablaba. Denme el honor de retirarle el Omnitrix. ¡No! ¡Aléjate, aléjate de mí! Veamos qué tiene adentro. ¿Qué estás haciendo? Vilgax dijo que el dispositivo puede absorber nuestro ADN. ¿Quieres estar atrapado por siempre? Necesitamos encontrar otra forma de quitárselo. ¡No sé cómo! ¡No, enciende, enciende, enciende! Solo ríndete. ¡No me van a quitar mi reloj! ¡Hola! ¿Les parece si llegamos a un acuerdo? ¡Claro! ¡Cuando entres en tus pesadillas! ¡Yo sé que onda siempre con sus tentáculos! ¡Ecton, Lurita! ¡Ya es suficiente! ¡Mis disculpas! ¡Es todo tuyo, Asmuth! No creas que te librarás de nosotros, Asmuth. Mejor duerme con un ojo abierto. ¿Están asustados desde pequeñín? ¿Es material gris? ¡Dame el Omnitrix! ¡No hay necesidad de pelear! Si Vilgax lo decía tanto, debería venir el mismo por él en vez de enviar a sus secuaces. ¡Guau! ¿Desactivaste el reloj?